Buenos días, tardes, noches, a la hora que estén viendo este video esperando que se la estén pasando chido, acá su amigo Saga, esta tarde me lanzo a Garage Inc. Tattoo Studio con mi estimado amigo Tom Kaos, justo para la entrevista vamos a hacer las preguntas pertinentes y que el señor Kaos nos va a contestar, por aquí nos vemos pandillas, estén pendientes. Buenas tardes mi estimado amigo, hola carnal, bienvenido, mi nombre original es Juan Carlos Ávila, nadie lo usa, ni mi madre usa Juan Carlos, entonces todo el mundo me dice Tom, todos me conocen como Tom, mi edad 124 años, soy originario de la Ciudad de México, solo que estuve ausente casi 20 años y en esos 20 años estuve viviendo en la Ciudad de Mérida, Yucatán, soy tatuador de oficio y músico, poeta y loco por convicción. ¿Cuánto tiempo tienes de trabajar en esto de las modificaciones corporales, tatuajes, perforaciones? Yo creo que sin temor a equivocarme en este movimiento, yo creo que un poquito más de 20 años, primero fui perforador corporal, conforme fue pasando el tiempo pues fui aprendiendo a tatuar. El horario en la tienda es de lunes a sábado de 12 del día a 8 de la noche y si el cliente de repente necesita una cita en domingo, también se le atiende en domingo. Yo tengo la impresión de que la vida te va acomodando en el lugar donde tienes que estar. Los tatuajes pues siempre me llamaron la atención desde muy pequeño, pues yo la primera persona que vi tatuada fue en televisión y fue a Don Ramón en el programa de El Chavo del Ocho. Pues siendo una persona mayor y estando tatuada pues siempre llamó un poquito mi atención. Pues desde ahí yo creo que empezó a surgir el gusto, ¿no? Saliendo de la secundaria ya empezábamos a pintarnos con plumas y demás cosas, a querer traer dibujos en la piel. Vas conociendo de repente a gente que te va influenciando un poco en eso que ya traes, ¿no? Tus gustos los vas haciendo más grandes junto con la gente con la que te empiezas a juntar. Y yo recuerdo que de muy chavo conocía al foco, sin temor a equivocar, no fue la primera persona que tuvo tatuada la cara en la Ciudad de México, ¿no? Él perforaba en el chupo y ahí me acerqué con él, dudas e inquietudes que traía yo desde todo el movimiento, ¿no? Y muy amable, nos hicimos amigos y él me fue pasando algunos tips y algunos datos y pues de ahí tú te vas desarrollando solito, ¿no? Y conforme va pasando el tiempo pues vas conociendo más gente que influencia tu manera de trabajar, tu manera de ver el arte corporal como eso, ¿no? Como un arte y empiezas a encaminarte y a hacer lo mejor cada día. ¿Riesgos? Sí, claro que sí, los hay. Y riesgos sanitarios, ¿no? Los cuales tienes que estar bien atento a no cometer un error. Estás manejando punzocortantes y estás manejando sangre y estás trabajando con una persona que está sangrando y le está doliendo. Entonces son muchas cosas las que tienes que ir teniendo en cuenta para no cometer errores. Sobre todo picarte o cortarte con una aguja ya contaminada y cosas así, ¿no? Hay cosas que tienes que ir aprendiendo para que tú vayas desarrollando ciertos pasos y no te lleven a cometer errores. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Que soy dueño de mi tiempo, que puedo hacer otras cosas aparte del tatuaje. Tengo la fortuna de trabajar con gente muy chida y que cada quien tiene su espacio, ¿no? No necesariamente tienes que estar aquí metido todo el tiempo. Si tú quieres hacer más cosas y tú necesitas hacer más cosas, puedes tomarte el tiempo y poder hacerlas. Yo creo que esa es la ventaja de mi trabajo, el poder ser dueño de mi tiempo. La desventaja, pues que no siempre te toca hacer lo que te gusta, ¿no? Que siempre tienes que adaptarte a lo que el cliente te pida y tienes que de repente lidiar con gente que es muy difícil, que de repente no está muy segura de lo que quiere hacerse y en ese interés es complicado de repente llegar a un acuerdo con la gente. Cuando la gente ya viene bien segura, ya sabe qué quiere y cómo lo quiere y todo eso, pues es súper divertido. ¿Qué cambiaría de mi trabajo? Tal vez cambiaría un poquito la manera de pensar de la gente, que tratara de llegar un poquito más abierta, porque luego hay ideas que de repente no se pueden desarrollar al tatuaje, que se ven muy bonitas en una ilustración, en un dibujito, pero a la hora de llevarlas al tatuaje necesitan ser cambiadas totalmente, ¿no? Que la gente se abriera un poquito más a ese tipo de cambios y que aceptara lo que uno les está diciendo, porque pues no en balde uno lleva tanto tiempo aquí y ha visto tantas cosas y ha visto cómo ha ido cambiando de repente el tatuaje. Que tú puedes decirles, esto no funciona, esto sí, entonces que te dijeran un poquito más de caso estaría padre, ¿no? La onda del tatuaje es mucho de estar pendiente a cómo se hacen las cosas. Tengo la fortuna de también poder ir a otros estudios o de que otros tatuadores vengan aquí al estudio. Vas viendo técnicas diferentes, la manera en la que trabajan todos no es igual, cada quien tiene su estilo y su manera hasta de agarrar la máquina y de meter la aguja y todo eso, ¿no? De toda esa gente vas viendo qué te falla a ti y qué puedes mejorar, ¿no? Aplicando las técnicas, algunas que vas viendo, otras te van diciendo, ¿no? Hay colegas que te van diciendo, mira, es que esto se hace así, así, así. O tú te le acercas y digo, güey, no me sale eso, ¿cómo le haces? Y hay quien te dice, ¿no? Pues es que esto es por aquí, por acá y tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro. Y ya viene tu parte, ¿no? En el siguiente tatuaje, pues aplicar todo lo que vas aprendiendo. Ahora, el tatuaje, pues es de estar dibujando todo el tiempo, todo el tiempo. Si no tienes tatuaje ese día, dibujas y 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 dibujas. No hay más, ¿no? Quien quiere aprender a tatuar y quiere agarrar luego, luego la máquina desde el primer día, no, esto no es así, ¿no? Hay quien no sabe hacer ni un círculo, ni una rayita recta y ya quiere tatuar. No, todo lleva un proceso y un aprendizaje, ¿no? Y el aprendizaje es día a día, a día, a día. ¿Nos puedes contar alguna anécdota que te haya dado gracia? No tanto gracia, ¿no? Porque siento que es como burlarte de alguien, ¿no? Más bien es tratar de pasarla bien, de que el cliente se sienta a gusto con lo que estás haciendo. Que pasemos los dos un buen rato, aunque sabemos que él está sufriendo y todo eso, ¿no? Hay gente que se queda dormida, hay gente que sufre mucho, hay gente que desde el primer pinchazo ya no quiere saber más del tatuaje, ¿no? Cada tatuaje tiene como que su anécdota, ¿no? Pero te digo, es tratar de llevarla a los dos el mejor rato posible, ¿no? Hacerle ameno a él el tatuaje, que se olvide un poquito del dolor, que piense en otra cosa. Cuando se vaya, pues se vaya contento del resultado, ¿no? Fíjate, Tom, me impresionó mucho lo que me acabas de decir, de que hay gente que se queda dormida. Hay gente que se queda dormida. Yo no sé qué se mete en cada uno, pero sí hay gente que se queda dormida. Hay gente que viene a tatuarse porque algo le duele y necesita sentir un dolor ajeno al que ya trae, ¿no? O hay quien viene y se tatúa por gusto, ¿no? Te digo que cada situación, cada tatuaje, cada persona es diferente, ¿no? Te orillan hacia tener cierta actitud. Es divertido y es interesante porque eres parte de ese momento con esa persona, ¿no? Si él le está pasando mal, pues tú tratas de alivianarlo y de hacerle ver las cosas de otra manera. Y se vuelve aquí uno hasta amigo, ¿no? Muchas veces de la gente también. ¿Alguna anécdota mala? No llegar a un acuerdo con el cliente y tener que detener el proceso. ¿Sabes qué? Pues no estás seguro, no te gusta lo que te estoy proponiendo. Lo que tú quieres no se puede llevar a cabo en un tatuaje. Entonces mejor posponemos la sesión hasta que tú estés de acuerdo en lo que quieras tatuarte y que estés consciente de que quieres tatuarte, entonces pues regresamos a la sesión y regresamos a la plática y retomamos todo el show, ¿no? Yo creo que lo más desastroso es eso, tener que detener la sesión, ¿no? Pero siempre y cuando también es importante saber detenerla a tiempo. Pues para no hacer algo que ni el cliente ni tú querías hacer. En todos estos años, ¿tú has visto el cambio, digamos, positivo en tu trabajo? ¿Ha habido más clientes o siempre he estado en Londres? Pues es positivo por eso, porque de repente ya ven a la artista, a la cantante con tatuajes o a la que da el noticiero con un tatuajito y todo eso. Entonces la gente va perdiendo el miedo y pues toda esa gente que no se interesaba antes en el tatuaje ahora se acerca un poquito más queriéndose tatuar, ¿no? Es bueno para la industria porque pues sí ha crecido, ha habido un poquito más de trabajo, ¿no? Pero te digo, uno de repente se encuentra con ese tipo de broncas porque en el internet ven imágenes que son fotomontadas y ellos piensan que realmente es un tatuaje y ya cuando les explicas qué puede pasar con ese tipo de tatuajes él les tira y afloja, mira, pero podemos hacer esto y esto te va a resultar mejor y ahí es cuando se involucra uno más con el cliente, pues, ¿no? Mi primer tatuaje se lo hice a un tatuador, fue como el que me dijo pues tienes que aventarte a tatuar, porque dibujas bien, me gustan tus dibujos y pues yo te digo, ¿cómo? Pues órale Escogió uno de mis dibujos y él me fue diciendo cómo y se lo hice y hasta la fecha bien contento con su tatuaje Lalo Mantilla se llama, saludos Mi primer tatuaje fue la cara de un memín pingüín con moja punk Que ya, ya también, ya me tatué Ya lo tapaste Ya lo tapé ¿Cuál fue tu último tatuaje? Creo que fueron las axilas Traigo una telaraña y un chango en las axilas Tocamos el tema de la pandemia ¿Qué problemas y soluciones tuvieron que tomar en tu trabajo? Pues estuvimos trabajando a puerta cerrada Únicamente por cita Se le pedía a la persona que venía a tatuarse o a perforarse que viniera sola Pues uno hacía el jale y con la misma, ahí nos vemos, ¿no? Yo, todos los tatuajes me gustan, ¿no? Porque todos tienen, desde el más chiquito hasta el más grandote Todos tienen su porqué, ¿no? A lo mejor a ti hacer tres puntitos o una rayita es como muy simple, muy básico Puede sonar hasta aburrido, ¿no? Pero a lo mejor para el cliente es algo bien importante Ponerte a la misma importancia de cada tatuaje, ¿no? Hacia chiquito, hacia grandote Todos me gustan, porque todos me han dejado un poquito de aprendizaje Cuando termino, siempre aprendo algo ¿Algún tatuaje te sorprendió en el sentido que haya sido? Muy feo, muy bonito, muy difícil, muy... ¿Te sorprendió? Una vez le tatué a un señor la firma de la maestra de su hijo No voy a hacer preguntas, no voy a entrar más en el tema Imagínate ¿Qué clientes son los más frecuentes? Los que ya se han tatuado un montón de veces De repente se vuelven como familia Se vuelven parte del crew del estudio Pues sí, yo creo que los más locos son los que cada rato están tatuándose ¿Has tatuado a personas de pies a cabeza? Hemos ido avanzando poco a poco Sí, ya he hecho espaldas, he hecho pechos, he hecho piernas completas He hecho brazos completos Te vas integrando ahí a la vida del cliente, ¿no? Era más difícil de tatuar los dedos y las manos La piel es muy impredecible, cabrón De repente es muy dura y de repente es muy suave Y de repente hay que meter menos O de repente hay que meter más la aguja Son zonas muy complicadas ¿Tatuarse en el lugar donde, entre comillas, menos duela? ¿Qué les recomiendas? Todos duelen igual Piense si es el primer tatuaje Y si no tiene muchas dificultades O las tiene Mejor que se haga en un lugar donde no se le vea Pues solito se vaya acostumbrando, ¿no? Al tatuaje Porque hay gente que no se tatúa porque es muy cambiante O no le gusta una misma cosa todo el tiempo Hay gente que ha venido con ese problema Pues le tatuata en la espalda Donde no lo veas Donde de repente lo veas y te siga gustando el tatuaje ¿Qué es lo más difícil de hacer un cover-up? Pues que el tatuaje sea muy negro, ¿no? Si el tatuaje es muy negro Hay veces que lo único que hay que hacer es hacerlo más negro Porque no hay tatuajes Hay tatuajes que se cubren muy fácil Aquí lo importante de un cover-up es saber elegir el diseño No dejarse llevar nada más con la idea que uno trae Muchas veces no es lo que a uno le guste Sino lo que quede cabrón Ya tú les recomiendas Sí, ya, qué se puede hacer y qué no se puede hacer ¿Tú consideras que es un buen trabajo? Sí, siempre y cuando lo sepas llevar bien Siempre y cuando no lo hagas nada más por dinero Siempre y cuando tengas una convicción bien clara De que estás trabajando con un cuerpo ajeno Y es mucha responsabilidad la que tienes en los hombros, ¿no? Porque no es de ven, te voy a hacer un dibujito Es un proceso irreversible Entonces hay que saber bien lo que se está haciendo ¿Qué le recomiendas a las personas que apenas van a empezar En este mundo de hacer tatuajes? Pues primero que se acercan a un estudio de tatuajes Que aprendan a dibujar Que aprendan a recibir órdenes O sea, no es de quiero aprender a tatuar Y al otro día vas a estar tatuando No, te digo que es un proceso largo Ahora todo el mundo se quiere saltar ese proceso En el estudio de tatuajes se entra desde a barrer A aprender a poner mesas A aprender a dibujar Y ya después, dependiendo de cómo vayas Se ve si se te suelta una máquina o no Ahora la gente quiere aprender a tatuar con sus amigos Con su vecino, con su hermano Entonces hay que saber bien lo que se está haciendo Mi preparación para un tatuaje Ponerse de acuerdo con el cliente Pues se arma una plantilla Que es lo que te va a servir Para que tú puedas hacer ese tatuaje Se limpia la mesa Para poner la mesa Pues hay que plastificar todo Hay que cubrir toda la zona Para evitar lo que se llama contaminación cruzada Todo lleva plástico Todo lleva cintas Cada cosa hay que irla poniendo conforme a cómo vayas ir trabajando O conforme ya te hayas acomodado Pero te digo, la higiene, la asepsia Punto número uno Antes de empezar a hacer cualquier cosa ¿No? Tatuaje o perforación Mira, yo fui perforador mucho tiempo Yo fui antes de ser tatuador Hacía perforaciones corporales El material es otro Las técnicas son otras Es como más seguro hacerse una perforación Que hace 20 años Las agujas tienen mejor filo que antes La joyería es de mejor calidad Ahora ya se usa mucho el titanio Las cuerdas internas Para evitar que la joyería se ensucie Con fluidos y cosas así La perforación, los implantes El tatuaje que cada quien tiene su especialista Hay quien se dedica a esa cosa en especial Aquí en el estudio está Abel Frías Y pues él es uno de los mejores perforadores Y modificadores del país Él es el que se encarga de esa área Aquí en el estudio ¿Recuerdas cuáles son tus influencias? Yo en Mérida, Yucatán Era dueño de un estudio de tatuajes El estudio duró como 13 años Y en ese inter Pues iba mucha gente Todos mis amigos los admiro un montón Porque son tatuadores fenomenales Está el Super Está Federico Ruiz Está el Floyd Daniel Fernández Diego Austria A todos ellos les he aprendido un montón de cosas Cada colega Cada persona Ahora he estado viendo mucho a Paulino Un tatuador de León Que es buenísimo Entonces estuvo aquí en el estudio De admirar y de influencias Yo creo que son todos Todos mis amigos Toda la gente que tengo cerca No soy también como Muy de seguir así De que ya viste a fulano Ya viste a su tano Y mira Y aprenderme nombres Y ahorita ya Mi memoria ya no me da mucho Entonces este Pues siempre Yo creo que la influencia Mi influencia han sido Pues mis colegas Mis amigos Mi primer círculo Toda la gente que ha estado conmigo Desde Mérida Y aquí en el de ¿Te gusta fútbol? No ¿Qué prefieres? ¿Barracha, pancita o tacos y calza? Tacos de canasta Cerveza o vinito Agua No bebo Lucha o box La lucha Tus gustos musicales Híjole, a mí me gusta Desde la instrucción de Nibauten Hasta los ilegales Tacos Pastor, suadero Carnotas Papa y frijol Frío o calor Frío o calor Cuéntanos un poquito De tu otro trabajo De la música Soy vocalista De una banda Que se llama Bulbo Project Hacemos cyberpunk La banda es originaria De Media Yucatán Actualmente somos tres En la banda El señor Freak Que se encarga De las secuencias Fer Diablo Que es El nuevo guitarrista De la banda Y pues yo Que hago gritos Y hago letras Muy locas Ahorita estamos presentando Nuestro tercer material discográfico Que lleva por nombre Desde la trinchera Este disco Lo grabamos En este año De pandemia Y de caos mundial Es un disco Que hace tributo A muchas de las bandas Que nos han acompañado En nuestra trayectoria musical ¿No? Trayectoria musical Desde que escuchamos música ¿No? Tuvimos la fortuna De poder hacer Los tributos De estas bandas Con las mismas bandas ¿No? Hicimos rolas Con Garrobos Con Ejaculación Postmortem Con El Clan Con Los Niños Suburbanos De Mérida y Yucatán Con la chica Que canta en Géminis 2 Es un disco Lleno de personajes De personalidades Y de rolas Que yo creo Que todo mundo conoce Y que alguna vez Pues han echado desmadre Con ellas Lo que más me gusta De Bulbo Project Es que No sonamos a nadie Creo que tenemos Un sonido muy particular Eso es lo que me gusta De la banda Que no No nos pueden comparar Con alguien Es que suenan natal O suenan natal No tenemos un sonido Único Podría decirlo Somos tres amigos Bien locos Haciendo lo que nos gusta Haciendo música Siempre con conciencia Manejamos muchas letras En cuanto a problemáticas sociales También tratamos de dar Alguna solución Y de ser coherentes Con lo que decimos Pues hemos logrado Un montón de cosas Afortunadamente Hemos estado Haciendo mucho ruido Como te digo Este es el tercer material Discográfico Estamos preparando La presentación Pues debido a la situación Y todo eso Pues va a tener que ser A puerta cerrada Y vía streaming Y todo eso Pero pues va a salir muy bien Porque la mayoría De los invitados Que participan en el disco Van a estar presentes De seguir Pues si va a estar muy chido Ojalá y estén pendientes Ojalá y puedan seguirnos Ahí en todas las redes sociales El Facebook El Instagram El Spotify Estamos estrenando el disco En el Spotify Entonces pues por ahí Pueden saber un poquito más De nosotros ¿Cómo fue que surge la idea Para también empezar En la música? La música me acompaña Desde que yo era chico Me acuerdo que mi jefe Siempre ponía música Siempre tenía sus discos Mira, escucha esto Mira, escucha lo otro Cuando yo crecí El movimiento del rock Que estaba como muy fuerte Había muchas bandas Saliendo a cada momento Cuando yo tuve la oportunidad De ir a un concierto Pues yo dije Yo quiero hacer esto Quiero estar ahí arriba Yo quiero esa energía En mi vida Y así fue cuando Como empecé con la música Mi primer concierto Que nosotros dimos Fue la batalla de las bandas En Rocotitlán Era 1990 Finales de los 80 Principios de los 90 Algo así Y te digo Era la batalla de las bandas En Rocotitlán ¿Recuerdas el nombre De tu banda en ese entonces? Las imágenes muertas Cómo no Sí, saludos a todos Los que anden por ahí Edgar Ávila Moisés Flores Saulo Por ahí todavía Andan Dales un mensaje A todos tus clientes Que ya te conocen Que saben de tu trabajo ¿Qué les dices? Pues gracias Gracias primero que nada Por la confianza Gracias por dejarme Intervenir su cuerpo Gracias por seguir Viniendo conmigo Y al estudio Gracias por aguantar Los pinchazos Pues ojalá Y no sea la última vez Dale un mensaje A las personas Que están pensando En tatuarse Que de una u otra forma Ya te conocen Pero que aún no se animan O que no quieren O no han venido No han podido venir Al estudio de Grashing Que se den la oportunidad De conocer el estudio De que podamos platicar Un poquito Acerca de sus ideas De poder llevar sus ideas Al papel Y del papel A la piel Eso sería fenomenal Y sobre todo Infórmense bien Con quién En dónde Y qué se van a hacer Pues nada Nada más Recuerden El Grashing Tres cruces 97 En el centro de Coyoacán De lunes a sábado De 12 del día A 8 de la noche Domingos también se puede De 12 del día A 8 de la noche Síganos en las redes sociales El Facebook El Instagram Y aquí hay un montón De gente interesante Un montón de gente talentosa Los podemos atender Con un montón De gusto Pues aquí los estamos esperando Tus redes personales Y de música Las personales Es Tom Kaos En Facebook Para los de los tatuajes Juan Carlos Ávila Si quieren cotorrear Y pues en el Bulbo Project E igual en Facebook Para los que quieran Conocer más del ruido Muchas, muchas gracias Tom Al contrario carnal Gracias a ti Esta es tu casa Y este Fíjate la sangre